Estas fiestas es una época ideal para ir al cine, no solo el día de Navidad o el día de Año Nuevo, que yo creo que lo de acabar por la tarde en el cine es un clásico, sino cualquier día de la semana, porque hay gran cantidad de estrenos de gran calidad que se están exhibiendo, sí, aquí también en Guadalajara, por supuesto, y que nos los presenta cada miércoles, bueno, y en esta época navideña con más énfasis, si cabe, pues Ramón Bernardo y Dios Gismero, nuestros chicos del Cine, de Esradio. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felices Navidades. Muchas gracias, José Luis. Feliz Navidad a todos y encantado de estar aquí una semana más con todos vosotros. Buenos días, Diego Gismero, que te veo muy bien escoltado. Gracias, gracias. Pues así es, muy bien escoltado, como tú me dices. No, la verdad es que estoy encantado de estar aquí después de tantas semanas sin poder venir. O sea, es que he estado muy ligado con mis labores cinéfilas, cinéfagas y, bueno, profesionales. No te vamos a preguntar en qué estás trabajando ahora, en qué rodaje, porque como no lo vas a decir, pues ya... José Luis, tú no se lo vas a preguntar, pero yo sí. Pero si nunca nos cuenta nada. Aunque no nos digas exactamente en qué has estado, pero sí estaría bien que nos contaras un poco en qué estás metido, Diego. Bueno, pues he estado unos días grabando, echando la mano, una película que se llama Vacaciones de Verano. Una nueva película infantil para este... Bueno, infantil, destinada al público infantil, dirigida por Santiago Segura. Una nueva saga de películas seguro de éxito, porque sabemos que lo que toca lo convierte en éxito. Así que, bueno, esperemos que funcione bien esta película. Vacaciones de Verano. Y para el verano tendremos el estreno, supongo, ¿no? Sí, sí, bueno, aunque a lo mejor puede ser para Navidades, porque fíjate lo que pasó con Padre de Máñez y Roteiro. Qué bueno, qué bueno. Llegado el momento del estreno, retomaremos el hilo de esta conversación. Bueno, pero ahora lo que tienes que hablar es de los estrenos. Uno, me parece que primero, Ramón, también le querías preguntar... Hoy en el entrevistador eres tú, sobre Avatar, que tú lo habías visto y tienes mucha curiosidad por saber qué le ha parecido a Diego. Claro, la semana pasada, Diego, que no estabas tú y estábamos como pollo sin cabeza sin ti, pues dedicamos casi el programa entero a hablar de Avatar, ¿no? No me extraña. No, Avatar. Entonces, yo quería saber tu opinión. ¿La has visto? ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos un poco, Diego, de Avatar. Porque Avatar, querámoslo o no, ya es la película del año. O sea, eso está clarísimo. Fuera de toda duda, es la gran película del año. Sencillamente porque las recaudaciones de las que estábamos hablando, el primer fin de semana en España recaudó, no sé si cuatro millones y pico, en el mundo más de 400 millones de dólares. O sea que estamos hablando del gran estreno del año. Cuéntanos tu opinión sobre Avatar. Bueno, yo debo decir que cuando yo, lo primero a contar un pequeño, una pequeña historia personal de cuando fui a ver Avatar, yo iba sin ganas ninguna. No sé por qué, no me llamaba nada la atención. Quizás, quizás por el hecho de James Cameron y su manera de meterse con todo el mundo, que no sea él. Entonces, a mí, ese ego excesivo que tiene muchas veces, no me gusta. Entonces, iba la película muy reticente. De hecho, fui el día del estreno, si no recuerdo mal, el día siguiente al estreno. Pero, vamos, fui más que nada porque querían ir, no porque yo quise seguir. El caso es que, bueno, entré en la película y cuando entré en la película, bueno, pues me sumergí en un mundo en el que me atrapó. Por desgracia o por suerte me atrapó. Y la película me la vi las tres horas como si fuesen 20 minutos. Se me hicieron voladas, la verdad. Una película magistral técnicamente, no hay duda ninguna. Pero también la historia, bueno, a pesar de que no es una historia que sea nada del otro mundo, es una historia que también homenajea muchísimas otras películas. Tiene homenajes desde Moby Dick, bueno, películas, cine, literatura, tiene muchos homenajes a muchas cosas. Moby Dick, Liberace a Willy, ¿era Willy o Willy? No me acuerdo, bueno, Liberace a Willy creo. Luego también tiene homenajes incluso a sus propias películas como Titanic, que en algún momento tiene mucho... Una película que tiene muchos homenajes y que te recuerda muchas cosas. Y en el final te va creando algo nuevo. Es una película que para mí sentí que era algo nuevo, a pesar de que la historia, digo, es una historia que no es que sea la historia más original del mundo. Es una historia que está muy bien contada, una historia muy interesante. A mí me la tuvo atrapado desde el minuto uno hasta el final de la película. Y a pesar de que va con una reticencia increíble, fue magistral. Ya desde la banda sonora, todo. O sea, es que la verdad, creo que sí que, como tú bien dices, es la película del año. Y a pesar de que no me gusta cuando tiene el ego muy subido, hay que decir que James Cameron se lo merece. O sea, no tiene que tener subido porque se lo ha ganado con... Vamos, con creces, la verdad. Entonces, bueno, oye, digamos que por mi parte creo que incluso a lo mejor el día uno, esto que se va a decir en familia, vuelvo a verla. No lo sé. Estoy pensando que si me meto a otra, me vuelvo a meter a la batalla. Así que eso te digo todo. Pues es que lo que cuenta Diego José Luis es un calco de lo que conté yo la semana pasada. Es raro, es casi extraordinario que coincidamos, Diego. No lo he podido ver el programa, así que como no he podido ni verlo ni escucharlo, no sé lo que dijiste. Yo dije lo mismo. O sea, yo fui sin ninguna expectativa a verla y de pronto la película, lo que dices tú, tres horas, diez minutos, y no hubo ni un solo minuto en el que me aburriera, un solo minuto en el que me lo pasara mal, un solo minuto en el que sintiera que estaba perdiendo el tiempo. Muy al contrario, un absoluto disfrute, aunque es verdad que luego al analizarla lo que dices tú es que recoge muchas ideas, muchas ideas que ya están vistas, no tiene un argumento original, pero la manera... James Cameron es el gran narrador de historias y desde luego... Yo quiero preguntaros a ambos, que acabéis de ver la segunda entrega de Avatar, que por supuesto habéis visto la primera, sobre algo que leí ayer al respecto de estas películas. No sé si habréis desarrollado lo que se ha denominado como el síndrome depresivo post-Avatar. Esto es... Si está diagnosticado, el médico tiene que saber algo, pero efectivamente, esto viene a ser que tras ver estas obras de James Cameron, pues muchos de los fans sintieron que la realidad, el mundo real, se volvía insoportable como comparada con ese mundo ideal que Cameron nos pinta. No sé si habéis oído hablar de este síndrome de depresión post-Avatar o si lo habéis sufrido en vuestras carnes. Yo no lo había oído, José Luis, me gusta la idea, pero lo comprendo, lo comprendo, porque la verdad es que estás... Cuando ves la película, ves Avatar, te encuentras en un mundo que no es todo idílico, es un mundo de guerra, de problemas familiares, de conflicto bélico, de destrucción de la naturaleza, de sacrificio de cachalotes. O sea, es un mundo terrible, pero al mismo tiempo tremendamente entretenido, tremendamente vistoso visualmente. Y luego posiblemente sales del cine y te encuentras con una realidad que es mucho más gris, mucho menos divertida, mucho menos azarosa, en la que además a los dos días tienes que soportar al cuñado en la noche de Navidad, al cuñado ese que siempre te colocan al lado y que te va a dar la plasta con 25 temas y tal, que a ti te interesa también. Y así se pone... Entonces posiblemente sea esa combinación entre el entretenimiento que ofrece Avatar y el cuñadismo llevado al extremo, pues lo que te produzca es... Y así tu cuñado se te pone a pontificar al respecto de cinematografía y temas así, ya es cuando dices me levanto y me voy. Pero bueno, echarle un vistazo porque es súper curioso, me lo encontré anoche por casualidad buscando otra cosa, esto del síndrome de depresión post-Avatar. Y a lo mejor, a ver, que no quiero que... Lo que pasa es que el tratamiento es muy sencillo. No ir al cine a verla. El tratamiento del síndrome es muy sencillo, es ir y volver a ver la película. Así de fácil. Bueno, ya de tratamiento... Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo voy a hacer, en cualquier caso voy a hacer tratamiento preventivo, por si acaso. Entre que no me llama y ya sabiendo que existe el síndrome post-Avatar... Sí, Diego, dime. No, yo voy a decir una cosa porque yo recuerdo que para ir a ver Avatar yo me negaba a volver a ver la primera, que todo el mundo estaba volviendo a ver la primera y yo me negaba porque ya la había visto y no me detecía volver a verla. Pues cuando llegué de casa esa noche y llegué tarde porque durante la peli es larga me puse Avatar la primera. Así que quizás tú ya me tuve el síndrome de depresión. Lo tuyo es vicio. Pero bueno, vamos, que no todo cine es Avatar ni todo Avatar es cine. ¿Por dónde? Que tenemos unos... Lo digo porque ya sabéis cómo van los tiempos en esta sección. Mira, yo simplemente comentar, estoy mirando las recaudaciones. Recaudó en España Avatar el primer fin de semana 7 millones y medio de euros. Que esto, para que os hagáis idea, a todo Tren 2, si les ha pasado otra vez la película de Santiago Segura de las Navidades con tres semanas de recaudación lleva 3.480.000. O sea que... Es una burrada ya, que es una burrada. Es mucho que lleva, y fijaros, lleva la mitad en tres semanas de lo que ha recaudado en una Avatar, para que os hagáis idea. O sea que, por seguir un poco con las recaudaciones, El mundo extraño, que es una película de animación Disney, que es muy, muy, muy divertida, es estupenda. Seguro que tú opinas lo mismo, Diego. Lleva dos millones y medio recaudados en cuatro semanas. A mí es una película injustamente, injustamente... Es una valorada. Es una valorada, vapuleada, cuando es una película magnífica. Yo creo, es que cuando estuve viendo me acordé de ti y dije, seguro que Ramón, nada más llegar a este mundo extraño, lo ha reconocido. Ha reconocido lo que es. Creo que no le ha costado nada. Es una mezcla de dos cosas, ¿no? De dos ideas estupendas, de viaje al centro de la Tierra y ese viaje alucinante, ¿no? Esa película de los 70 que nos metía en un cuerpo humano, ¿no? Es una mezcla de las dos cosas y a mí me parece una idea estupenda. Asbestas, por seguir un poco la lista, lleva recaudadas, que es la recaudación de Asbestas, a mí me asombra mucho, porque no es una película dedicada al público mayoritario. Es una película compleja de ver, de la película de Rodrigo Sorogoyen, que posiblemente se vaya a llevar todos los premios este año en el cine español. Y con todo merecimiento lleva recaudados tres millones de euros, que está muy bien, pero en seis semanas. Y luego la película El menú, que es una película un poco complicada Damien de Ver, pero que lleva recaudado en tres semanas un millón y que fue la quinta película en el último fin de semana, ¿no? Y Wakanda Forever, que fijaros que lleva recaudados siete millones trescientos mil euros en seis semanas, o sea, Black Panther, Wakanda Forever, que en seis semanas ha recaudado un poquito menos de lo que adaptar en una sola, en un solo fin de semana. O sea, que para que veáis las diferencias de taquilla, ¿no? Yo creo que... Dime, dime, Diego. Es Disney, da igual. Que leo una cosa que otra vez, es todo Disney a día de hoy. Yo creo que podíamos hablar de otro estreno, que ha sido el estreno del biopic de Winnie Houston, I Wanna Dance With Somebody, que es una película, un biopic musical, ¿no? Dilo tú en inglés bien. I Wanna Dance With Somebody. Y lo agradecen nuestros oyentes seguro. A ti te... José Luis, ¿tú eres fan o eras fan de Winnie Houston o no? No, no es mi palo. La verdad es que lo poquito que he escuchado, esa mujer tenía una voz y un modo de interpretar absolutamente maravilloso, pero no es mi favorita. Pero vamos, no por eso dejo de reconocer el talento. Pero sí, háblanos de este... Yo creo que ahí habéis coincidido porque es la imagen de Winnie Houston la que tiene Diego, como decíamos, escoltándole. Yo no he puesto la de Winnie Houston porque, digo, voy a poner un poco de homenajear a los multicines guadalajara que son los que alimentan el alma cinéfaga y cinéfila de los guadalajareños. Yo creo que eso está muy bien. Y a mí, yo no soy para nada, no era para nada seguidor de Winnie Houston. De hecho, su biografía no me interesaba especialmente, pero me ha sorprendido... Ha tenido una vida muy dura, ¿eh? Sí, sí, pero me ha sorprendido muy gratamente cómo está relatada este biopic en la que los temas musicales que va interpretando Winnie Houston se van intercalando y resulta que las canciones de Winnie Houston, que yo pensaba que no conocía ninguna, pues todas me suenan porque forman parte un poco de ese subconsciente musical de una época, ¿no? De una época prolongada, ¿no? Entonces, el gran atractivo de la película es los temas musicales y el relato del personaje de Winnie Houston que está interpretado por una actriz que se llama Naomi Atkins y que la verdad es que esta muchacha, que yo no la tenía localizada, lo hace absolutamente fenomenal. Y además, con el mérito de que ella canta las canciones de Winnie Houston, tiene ese registro vocal que tenía la diva absolutamente impresionante y que la verdad es que es asombroso que puede interpretar con esa perfección, adaptar, diríamos, los números musicales de Winnie Houston. Esta actriz, yo la localicé porque interpretó a un personaje pequeño en Hanna, en Star Wars, en el episodio noveno, en el ascenso de Skywalker y seguro que tú la recuerdas también por ese personaje. Y luego, en la serie de televisión, una que es de End on the Fucking World, que estaba muy bien. End on the Fucking World, exacto, sí. Es una gran serie. Sí, una gran serie. Entonces, la verdad es que yo me quedé asombrado porque es una película que tampoco esperaba nada y me lo pasé fenomenal. La película me atrajo mucho. En la vida de Winnie Houston, pues hubo dos personajes en su vida claramente tóxicos que fueron su padre y su marido que se aprovecharon de ella, que no miraron más que por sus intereses personales y que destrozaron su vida y que en contraposición pues estaban los personajes benéficos que eran su madre y su amiga, su compañera durante todos esos años que sí que eran personajes benéficos. Yo creo que la película está muy bien montada, muy bien fotografiada, a mí me asombra lo bien fotografiada que está, lo bien cuidado que está la producción con todos los detalles de vestuario, de atrezo y tal, y la cantidad de planos y tiene además una dirección que no es una dirección, diríamos, que puede pasar desapercibida. Casey Lemons es la directora y a mí me parece que lo hace fenomenal. ¿Qué te ha parecido a ti este Whitney Houston? Esta Whitney Houston baila sola, ¿no? Yo lo voy a decir que al contrario que vosotros siempre he tenido un especial interés por esta mujer, me gusta mucho cómo canta su voz, me encantaba siempre desde que era niño y no, del fondo yo sí que conocía parte de su historia, es verdad que todo lo del amor, entre comillas, esa atracción que siente por su amiga, por Robin, creo que se llama, ¿no? Era mi verdad, sí. No lo conocía, sí que conocía toda la parte del marido y de Bobby Brown y todo lo mal que lo había hecho, se lo había hecho pasar. El caso es que es verdad que está narrada de una manera muy delicada, está muy bien hecha la película, no sé, dicen por ahí, he leído críticas, he leído comentarios de gente que está muy edulcorada, no lo sé, a mí me parece una película que está muy bien para el momento en el que está, que se cuenta todo muy bien y yo qué sé, yo creo que no le he visto tampoco una que esté demasiado edulcorada, es verdad, que a ver, no te van a contar lo mal que lo pasó ella en extremo porque no es una película que lo que quiera presentarte es eso, que hay que presentar la vida de la mujer, de esta mujer, de Whitney Houston y aparte presentártela de una manera en que ella conozca su música, sus canciones y la conozcas a ella, no solo vas a conocer la parte mala, lo mal que la mujer sufrió, o sea, hay que conocer un poquito todo, entonces a mí la película sí que me ha gustado bastante, sí que me parece que ella canta fenomenal, no es Whitney pero está cerca y oye, que quería decir a las canciones, yo me las conocía todas en el fondo, o sea, a menos de haberlas escuchado todas como tú bien dices, que yo me conocía las típicas y en este caso pues a mí me ha encantado, me ha encantado la película, me lo he pasado bien con viéndola, me ha gustado la música, no se me ha hecho pesada ni demasiado dura ni nada de eso, me lo he pasado bien y para mí es una película bueno, que no será el mejor biopic que ha habido pero es un biopic que está muy bien técnicamente creado y bueno, oye, la fotografía como dice Ramón, perfecta. Es que este género del biopic me estoy dando cuenta, bueno, está muy de moda últimamente y que trascendiendo que, hombre, si está bien hecha la película mucho mejor, pero sobre todo nos da muchos datos que permanecían ocultos, es un género muy divulgativo porque cuando habláis por ejemplo también de cuando sacaron la película de Elvis de todo ese trasfondo que nos pensábamos que había detrás de todo el glamour que Elvis tenía o tantos otros me parece bastante interesante en ese sentido que a lo mejor porque tienes interés pierde un poquito en otros valores más cinematográficos no lo sé pero tengo una duda al respecto de esta película me parece que el título es I want to dance with somebody se ha titulado así también en España porque es difícil de recordar para la mayoría del público. Sí, se ha titulado exactamente igual en la versión inglesa en la versión norteamericana en la versión original que en España yo creo que ya cada vez se tiende a dejar a dejar los títulos iguales porque hombre durante muchos años el inglés ha sido un idioma que era absolutamente desconocido para la gran masa de españoles pero cada vez eso está pasando menos incluso los que no tenemos ni idea de inglés algo de idea tenemos o sea que entonces están dejando los títulos tanto en la versión original como ahora y a mí me parece bien personalmente me parece bien aunque también es verdad que la historia de cambios de títulos al castellano tiene títulos legendarios que a veces la verdad es que se puede escribir un libro es decir porque se le llamó así el siguiente paso que versión original subtitulada a ver si vamos haciendo todos todos oídos bueno chicos se nos acaba el tiempo yo quería decir sobre una pequeñita cosa que el nombre se ha quedado así porque creo que todo el mundo conoce I wanna dance with somebody que es el título de una canción claro es la canción más famosa prácticamente es la canción más famosa yo creo y todo el mundo la conocemos y que yo agradezco mucho en la película que la canción del guardaespaldas la mencionen solo y no sea el eje central de la película porque yo creo que sí que es la canción más repetida repetida de Whitney Houston la más icónica de esta y agradezco que no insistan en ella porque eso no me hubiera gustado sola también el título yo creo que la canción del guardaespaldas es esta es la que le da el título entonces con que le dé el título ya lo tiene yo pensaba que era la de guardaespaldas yo pensaba que era bodyguard que era otra canción no es esta canción es esta canción que bueno entonces fijad que tamaño es mi ignorancia bueno no confundas siempre te digo no confundas desconocimiento con ignorancia yo tampoco lo sabía yo sí en relación con motor 2 yo sí soy ignorante cinematográfico pero bueno por eso os llamo cada miércoles y por eso os lo voy en plazo al miércoles que viene que volvamos a hablar aquí de cine Ramón Bernardo Diego Ximero muchísimas gracias por esta nueva entrega y hasta entonces pues bueno nos vemos el año que viene nos vemos el año que viene hasta el año que viene no nos volveremos a ver no nos volveremos a ver si Dios nos da salud y fortuna se me va a hacer insufruir ya hasta el año que viene no veros me cago en la mano venga muchos besos muchas gracias y nos vemos en el cine nos vemos chau